El principio agradecer al señor Intendente que acudió a la convocatoria que habíamos realizado los tres bloques de las minorías del Consejo Deliberante y al contador Tazeta que se acercó para también dar las explicaciones necesarias. La idea de esta reunión era conocer cuáles son las acciones que se vienen realizando a partir de la denuncia que sabíamos por los medios que había realizado el Intendente en la Fiscalía de Esquel. Sensaciones, yo lo que planteé hoy que este tiene que ser un momento de inflexión primero para el análisis del control y auditoría que tiene el Poder Ejecutivo dentro de las cuentas, las partidas y el manejo de todo lo que se abona dentro del municipio de Esquel que parecía que era tan transparente y que estaba tan bien organizado y que no tenía falencias y sin embargo salen estas cuestiones que nos muestran que no es solamente en la terminal donde se maneja dinero en efectivo sino que hay otras áreas del municipio en las que también hay situaciones que no son del todo claras como puede ser en el CAPEC o lo que en cultura, en deportes, en la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos bueno, lo que yo le planteé es que la necesidad de que esto sea un mecanismo de lo más transparente como tienen que ser los mecanismos de la administración pública y sobre todo para salvaguardar a las personas que llevan adelante la gestión de estos lugares y segundo, bueno, el análisis que tenemos que hacer los concejales de esta creación de esta figura del gerente en la terminal de Omnibus que también hay otras figuras dentro del Ejecutivo Municipal que no estarían de todo claras o definidas algunas cuestiones bueno, el trabajo legislativo que tenemos que realizar nosotros tanto el bloque Cambiemos, yo lo planteé como que lo hiciéramos en conjunto para subsanar estos errores o estos vacíos legislativos que hay en principio todavía no está caratulada la causa de la terminal hay que ver si en qué tipo penal se encaja o no en algún tipo penal esa será la tarea que realizarán los fiscales de aquí en más a partir de la denuncia radicada por el Intendente pero nosotros tenemos que ver que muchas veces sacamos ordenanzas y no medimos la cantidad o las consecuencias y las responsabilidades y obligaciones que crea para cada uno, para el Poder Ejecutivo y también para el Poder Legislativo o los vacíos legales que van quedando pero bueno, creo que visto hoy lo que planteamos es que esta es una situación para mirar para adelante, para trabajar con la figura del gerente de la terminal y darle una buena figura jurídica para que no haya dudas con respecto porque se discute por ahí si es o no un funcionario público porque para ser constitutivo de algunos delitos se necesita este aspecto subjetivo que es ser funcionario público y si esto es designado por el Intendente y es un cargo político, si es esta discusión jurídica que bueno, a nosotros lo que nos tiene que dejar tranquilos es que el municipio esté organizado, que las ordenanzas sean acordes y que el control que tengan que ver sobre las cuentas del municipio porque son cuentas de todos nosotros tengan la suficiente claridad para toda la comunidad Esquel ya estaba estipulado por ordenanza que era por llamado concurso de antecedentes cosa que no se ha hecho así que es nada más que poner en palabras el Intendente ha puesto en palabras lo que ya la ordenanza decía debería haber un consejo asesor que nunca funcionó tampoco y la elección debería ser a partir de los antecedentes de hecho en esta última gestión el Intendente eligió un funcionario político para que estuviera al frente de este lugar nosotros creemos que esto hay que mirar la ordenanza en general que por ahí se copian modelos o se diseñan de la mejor forma posible pensando en ese momento y no se actualizan o no se revisan las cuestiones a medida que van pasando los años creo que es un momento en el que se nos plantea un trabajo en serio desde el Consejo Deliberante y desde el Poder Ejecutivo yo creo que a la señora Rowlands le asiste el derecho ella es concejal suplente electa ha sido votada por la comunidad de Esquel integra una lista que fue elegida por el Intendente Sergio Ungarato no me siento yo en calidad de juzgar si esta persona tiene la ética suficiente o no como para asumir el cargo como concejal de Esquel lo cierto es que nosotros hace desde diciembre que tenemos una banca que está vacía que es una banca del oficialismo pero además en algunos momentos tuvimos dos bancas vacías porque algunos concejales estaban de licencia creo que a ella mientras le asista el principio de inocencia la señora Rowlands debería tener y su partido debería garantizarle que a ella se le permitirá no es que se le permitirá le corresponde el derecho de asumir como concejal electa de la ciudad de Esquel ocupando el lugar que dejó la concejal Vázquez en función de respetar el cupo femenino dentro del Consejo Deliberante en realidad no sé por qué se le suelta la mano creo que se la está sentenciando sin un juicio previo sin darle la oportunidad yo veía en los informes que nos acercó el señor Intendente que el Intendente le pidió un informe a la señora Rowlands recién el día viernes 7 de febrero es decir que ya hacía una semana que este tema estaba dando vuelta por los medios y la señora Rowlands no había sido requerida por parte de Intendencia con un informe para poder ella explicar cuál es la situación que había atravesado dentro de la terminal este informe imagino que ya lo debe tener el señor Intendente y había quedado en acercarlo a la Fiscalía creo que todas las personas y más las personas nosotros vivimos en una comunidad pequeña donde todos nos conocemos donde tenemos hijos compartimos espacios comunes porque van a natación, a la escuela a lo que fuere y merecemos que se nos trate con el respeto debido como todo ser humano no se puede sentenciar a una persona antes de darle la oportunidad de que diga qué es lo que ha pasado y soltarle la mano me parece humanamente una actitud muy egoísta y políticamente una actitud para mirar porque si yo fuera funcionaria de Cambiemos y tuviera algún problema me preguntaría en qué momento me van a soltar la mano a un compañero o a un correligionario no se le suelta la mano tan fácilmente nos vieneлетen suscribana y lesww que mim видео sonrisa los cálidos que no estamos insane quienes nos han bueno sino nuestros